Según los datos del Atlas de los pueblos indígenas de México, en el estado de Chiapas radican 12 pueblos indígenas de los cuales cada uno cuenta con su lengua original. En el caso de Chiapas, el estado reconoce 12 lenguas indígenas. Estas 12 lenguas indígenas son el acateco, el chol, el chuj, el jacalteco, el quiche, el acandón, el mam, el mochó, los tecos, el tocolabal, cental, xochitl y soque. De estas 12 lenguas hay otras lenguas también, que también son bien importantes reconocerlas, estas lenguas que vienen con nuestros hermanos y nuestras hermanas migrantes indígenas de países centroamericanos. Yo lo que digo es que cuando el estado nación no reconoce una de esas lenguas que están en nuestros estados o en nuestro país, entonces estos grupos pierden sus derechos. Algunas de estas lenguas de origen indígena están en peligro de desaparecer. El chuj, el tecol y el quiche son algunas de las que están en constante declive. Un claro ejemplo es la lengua chiapaneca que tenemos muy cerca de nuestra capital, Tuxa Gutiérrez. Eso no significa que desaparezca del todo, puesto que hay elementos como nombres, apellidos, la comida, objetos, frutos que están ahí inmersos. Pero además hay una memoria histórica colectiva que la sigue alimentando, aunque no hay hablantes netamente que puedan generar diálogos grandes, pero pues ahí está todavía y se resiste a morir sobre todo. Parte de este declive de las lenguas indígenas también radica en la pérdida de los territorios originales de estos pueblos. Es bien importante también el respeto a los hablantes, quienes son quienes transmiten estas memorias, estos diálogos a las otras generaciones, pero además también es bien importante el respeto hacia los territorios. Si no respetamos los territorios donde habitamos los pueblos indígenas, entonces eso implica que la continuidad de los hablantes, de las personas que están ahí, pues se pierde. Existe un esfuerzo de las autoridades por la educación bilingüe, pero en este mismo esfuerzo existen carencias de los formatos y maneras de impartir la enseñanza. Si hay un esfuerzo por parte de las instituciones en que la educación sea en formato bilingüe, en esos esfuerzos pienso también hay como errores. Uno de los errores que yo veo tal vez es pensar en la homogenización de la lengua y me refiero a la normalización de la escritura de una lengua. Cuando en los pueblos no hay una homogenización, más bien hay estas variantes dialectales de su propia lengua en escribiendo. Pero hay lenguas que no se escriben, que hay lenguas que no se están registrando, pensemos. Y entonces cuando no se registra, cuando no se documenta esa lengua, pues cuando se deje de hablar, cuando el grupo deje de hablarlo, pues no vamos a tener una constancia de ella. Yo creo que es bien importante ese ejercicio de registrarla, de documentarla, de escribirla, pues son materiales que nos van a permitir generar otras cosas. Este año es de vital importancia. Empieza el decenio de las lenguas indígenas. Durante 10 años se realizarán esfuerzos para la conservación de estas lenguas originarias. Este año yo creo que es un año bien importante porque estamos iniciando el decenio de las lenguas indígenas. Es un ejercicio de 10 años para poder fortalecer estas lenguas que están en constante de escribir. Hacer el ejercicio de conocer a nuestras lenguas. Si somos de Chiapas, si somos de algún estado donde se habla alguna de las lenguas indígenas, yo creo que es bien importante conocerlas. Conocerlas tanto desde identificarlas cuando alguien la habla, identificar dónde están las poblaciones. Y algo muy, muy importante es el respeto a los hablantes y el respeto a los territorios donde habitamos. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí.